El régimen comunista cubano ha comenzado la distribución del arroz a la red de bodegas para ser vendido como parte de la canasta familiar normada mediante la libreta de abastecimiento. Nosotros siempre nos hemos apoyado sobre esto y a partir de esto, porque esto no alcanza para el mes completo, pero bueno, sí, a partir de esto sí, como una base para poder como tratar de subsistir, porque son siete libras de arroz al mes, eso no alcanza. La regla se refiere a las siete libras de arroz que el oficialísimo le vende mensualmente a la población. La cuota del cereal forma parte de los llamados mandados, que como ha tenido que reconocer el Estado partido, ha visto reducido el número de los productos que se ofertan año tras año. Hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace dos años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo. La ministra, invitada por el designado gobernante a su podcast, enumeró una lista de productos que se dejan de vender a la población al tiempo que Díaz-Canel intentaba transmitirle confianza a la ciudadanía, que el pasado mes de marzo pidió en las calles corriente y comida. Vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano, seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento. Pienso que hay que dar tiempo a ver qué va a suceder en los próximos días. Por ahora realmente no ha habido cambio ninguno. Sí, en falta muchísimos de los productos básicos de la canasta, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a darle ese voto de confianza nuevamente. El primero de seis envíos provenientes de la República Popular de China... Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la llegada de los productos alimenticios desde el exterior. Y es que debido a la improductividad del modelo económico impuesto en la isla de gobierno comunista, Cuba tiene que importar prácticamente la totalidad de la canasta familiar normada. Desde su instauración por el otrora gobernante el 12 de julio de 1963, hace más de seis décadas, la libreta de abastecimiento es para muchos el símbolo viviente de la inoperancia económica de la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Martín Noticias. ¡Gracias!